Es que cada mes tenemos que tomárselo por control. Sí, más que nada ahorita la acaban de operar. Ya ha estado tomando medicamento, entonces se le altera el INR. Sí, sí, sí. ¿Y de qué lo operamos? Se salieron dos quistes. Le quitaron una trompa y un quiste se lo quitaron y el otro se lo drenaron. Ya ve cosas de mujeres. Sí. Y ahí sí la anestesian completamente, ¿verdad? Sí, sí. Le tenía miedo, pero... Abra su mano. Sí, pues ya cuando es necesario, pues ya. Cerramos fuerte. Sí. Cerra. Sí. Bueno. Ahí. Ahí, pero no para todos. Vamos. ¿Qué? Ayúdame. Relájate. Relájate. You're gonna feel a pinch, you know. You know that. Hold me, hold me strong. No. Yeah, baby. You didn't be used to that. It's a very slow, very small, very tiny, very tiny needle. ¡Ah! ¡Ah! Y hay gente también. Sí, va a tener. Y van a pensar que te maten. ¡Ah! Es que... ¿Ya abro mi mano? No. ¡Ah! 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 Voy a retirar así. Sí, porque así no puedo. Abra su mano. Abra su mano. Tranquila. Tranquila. Es que ahí estoy en la venita. No quiere. ¿No? No quiere. No. Le voy a retirar. Nada. Normalmente se lo hacen ya en la mano porque... Ahí nomás no... No le da. No le da así. No sale ahí nada. No. Le voy a poner un parche. Y esto le voy a buscar en su mano. No le da así. Voy a cambiar de agujita. Sí, hija. ¿Tienes paciente? Eh... Sí. ¿Va a usar la silla, mi hija? No. ¿Va a usar la silla, mi hija? ¿Va a usar la silla, mi hija? ¿Va a usar la silla, mi hija? Sí. Vamos a cerrar. Así, fuerte. ¿Cuál es el bag for the market? ¿Va a usar la silla? Ahí está. ¿Necesitas irá? Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Sí. Ahí está. Hola. Hola. Esa es la señora que te digo que ella... es de la vida difícil. Ok. Y solamente viene... No hay sangre. No hay sangre. No hay sangre. Viene por... tiempo en el protón. Viene. Viene, ayúdame. Entonces... Espera, me va a pasar su esposo. Ah, pártelo por allí. Así es. Tenemos que ser todos para agarrarla y si no, no se deja. Ok. Así es. ¿Cómo agarrar de aquí? Así. Nada más para que no vayan los manos. Ok. Porque si... En... Since I'm not used to be bringing things... Ah. I thought I had lost it. Ok. Y entonces cuando es así... Si puedo tomar... Ya. 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 Pero ves que este no te va a llenar. Ajá. Tenemos bien el rojo. Lo que es así... Tengo un rojo, pero que no termine de eliminar. Y tengo que terminar el azul. Tengo que terminar el azul. Gracias.